A poco más de seis meses de haber comenzado a operar en el país, el número de gasolineras que tiene una marca distinta a la de petróleos mexicanos asciende ya a 946 estaciones de servicio, 7.8% de los casi 12.000 expendios de gasolina que existen en el país, de acuerdo con datos de la Comisión Reguladora de Energía. El sector industrial contribuyó con el 46% de los empleos formales creados en el país durante el año 2016, a pesar de las dificultades externas e internas que enfrentó, aseguró la Confederación de Cámaras Industriales. El año próximo operarán 502 comedores comunitarios con un presupuesto de 208.6 millones de pesos y ya con un nuevo marco legal que hace obligatorio para el gobierno capitalino otorgar este servicio, principalmente a la población más vulnerable. A esa cantidad se suman 53 comedores públicos con un presupuesto de 81.2 millones de pesos en la Ciudad de México.